¿Dónde estará el profe? Valeria, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás viendo una película? ¿Es Ganchita? A ver... Mmm... Está muy rico, muy rico. Profe, no me diga que se olvidó que hoy íbamos a ver el tema de las unidades químicas de masa. No, Valeria, no me he olvidado. ¿Cómo crees, por favor? Pero, ¿qué tienen que ver las unidades químicas de masa con la película de Los Cuatro Fantásticos? ¿Qué? Ay, profe, yo sé que no tiene nada que ver, pero es que uno de los personajes de la película me hizo recordar al mol, la unidad con la que se mide la sustancia. Ah, ya sé de quién se trata. ¿No te estarás refiriendo a la mole? ¡Ja, ja, ja! Lo sospeché desde un principio. Bueno, sí, profe, pero ahora creo que tengo que dejar esta canchita para empezar el programa. No, Valeria, no va a ser necesario. Mira, yo me puedo sacrificar por el bien de programa y acabarme toda esta canchita. Ay, lo que callamos los profesores de química. Bueno, profe, ¿entonces jalamos el video? ¡Excelente! ¡Vamos! Chicos, primero recordemos que en toda reacción química intervienen partículas muy pequeñas, como los átomos y las moléculas. Entonces, si queremos calcular o pesar tales partículas, debemos contar con ciertas unidades de medida, llamadas unidades químicas de masa, siendo las principales el peso atómico, el átomo gramo, la molécula gramo, el mol y el peso molecular. El peso atómico de un elemento es directamente proporcional al peso real de un átomo y se calcula según la abundancia relativa de los isótopos de un elemento. Este concepto también se conoce como masa atómica relativa y se define a partir de la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Y por qué el carbono 12? Porque de los dos isótopos estables que tiene el carbono 12, yo soy el más abundante en el mundo y eso me convierte en un elemento clave de la química orgánica. El isótopo de carbono 12 también es conocido como el átomo patrón. Asimismo, todo peso atómico está expresado en unidades de masa atómica, UMA. Ahora, la unidad química de masa conocida como átomo gramo es la misma que la anterior, pero expresada en gramos. Por ejemplo, un átomo gramo de oxígeno pesa 16 gramos. Dos átomos gramos de azufre pesan 64 gramos. Mientras que tres átomos gramo pesan 48 gramos. 16 por 3. Y así sucesivamente. Pero eso no es todo. A través de la molécula gramo podemos calcular el peso molecular de una sustancia, elemento o compuesto expresado en gramos. Sin embargo, existe el mol, una unidad que mide la cantidad de partículas, también conocida como número de abogadro. En otras palabras, el mol es el peso de una sustancia que contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas. Su representación es la siguiente. Un mol es igual a un número de abogadro y este es igual a 6,023 por 10 elevado a la potencia 23. Gracias por su participación, señor abogadro. Como usted anunció en su hipótesis en 1811, el número de abogadro es el número de átomos o moléculas que existen en un mol de un elemento o compuesto. Además, nos da la posibilidad de poder establecer conversiones entre gramos y unidades de masa atómica. Profe, mira este experimento. Hay que hacerlo, profesor. Wow, se ve interesante, Valeria. Pero, ¿tiene que ver con el tema? Creo que no, ¿ah? No, profe, no tiene que ver con el tema. Pero es que un fan lo ha pedido por las redes sociales y pues hay que complacerlo, ¿cierto? Ah, pues así pues sí, Valeria, así pues sí. Entonces vamos a poner en pausa nuestro tema de unidades químicas de masa para realizar ese experimento, ¿ok? Ojo, todo sea por nuestro público allá en casa. Pero, ¿cuál haremos? Ay, profe, el que le mostré, pues. Ah, ese. Perfecto, entonces manos al experimento. Muy bien, Valeria, ¿qué te parece si nos dices qué tipo de experimento vamos a realizar el día de hoy? Pero, Fe, yo creo que mejor muestro todo lo que vamos a utilizar y así los chicos adivinan de qué se trata. Muy buena idea, dale las pistas. Tenemos primero a oxigenada de 110 volúmenes. Y por acá el yoduro de potasio. Diluido en agua. Después... Tenemos detergente o jabón líquido. Colorante. Eso sí, pueden elegir el color que deseen. Y por último, el matraz. Donde la mezcla va a ocurrir. Ajá, eso sí, muchachos. Es muy recomendable que cuenten con la autorización y supervisión de un adulto. Como vamos a utilizar agua oxigenada de más de 100 volúmenes, lo cual puede ser algo irritante, es recomendable utilizar guantes y lentes. A ver, Profe. Seguridad ante todo, como siempre. Sí. Ahí está. Primero, echamos el agua oxigenada 55 mililitros. ¡Oh! Creo que ahí sí son 55 mililitros. ¡Ajá! Suficiente. Sí. Después añadimos el detergente o jabón líquido. Muy bien. ¿Ahí está bien? Sí. Después añadimos gotas de colorante. ¿Cuántas gotitas le echamos, Profe? Échale cuatro por las paredes también. Y mientras echas el colorante... Chicos, ustedes a estas alturas ya saben el nombre del experimento, ¿cierto? La pasta dental para elefantes. Bueno, pasta dental propiamente dicha tampoco es, pero se le parece. Vamos, va a ser muy divertido de ver. ¿Así está bien, Profe? ¿O más gotas? Colócalas por las paredes. ¿Pegado aquí? Sí, pegado ahí. En otro lado, así, miren. Aquí. Listo. Mezclamos. Bien. Y ahora, por último, agregaremos yoduro de potasio diluido en agua. ¡Wow! Pero para asegurarnos de no hacer un desastre aquí, utilizaremos un recipiente. Muy bien, Valeria, con cuidado. Voy a agregar un poco de yoduro de potasio. A ver qué sale. Ahora viene lo mejor. ¡Wow! ¡Qué chévere! Parece... Una torta de lúcuma. Gaseosa. O para salientar de lúcuma. ¡Wow! Se va a desbordar. ¡Increíble! ¡Wow! ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? La reacción entre el agua oxigenada, el yoduro de potasio y el detergente líquido ha hecho que el oxígeno se desprenda de la molécula de agua oxigenada. Esa liberación de oxígeno produce que ocupe mucho espacio. Como esto. Y si se preguntan de dónde sale tanta espuma, les cuento que la mayoría de oxígeno liberado se queda atrapado en las burbujas, formando una espuma caliente. Esto se trata de una reacción exotérmica. Exacto, Valeria. Ahora, ¿qué te parece si continuamos con el tema de las unidades químicas de masa? Perfecto, profesor. Pero creo que antes mejor le recordamos a los chicos que nos pueden escribir por las redes sociales qué experimentos les gustaría que hagáis. Ahora sí, vamos con el tema. ¡Sí!